Bienvenidos una vez más al canal mis hermanos y mis hermanas y hoy vamos a analizar la clave del éxito detrás del personaje de Paul Atreides de Doom parte 1 y Doom parte 2 porque este personaje está destinado a hacer historia en el cine, este vídeo contiene spoilers así que si no han visto por lo menos las dos películas de Denis Villanova por favor no vean este vídeo y vean esas dos maravillas cinematográficas, podemos comenzar. La historia de Paul Atreides es trágica e ingenua y es una alegoría a la corrupción del poder, el poder corrompe incluso en las manos más indicadas, es por eso que el mismo Frank Herbert nos mostraba que el poder en el imperio del universo de Doom no solamente recaía en el emperador, sino que había un consejo conformado por todas las casas nobles el cual entre muchas otras funciones tenía el objetivo principal de equilibrar el poder en el imperio, pero de hecho es el mismo Paul el que llega a romper la rueda, ¿cómo equilibrar la balanza si te enfrentas ante un poder desconocido, ante aquel que puede ver pasado, presente y futuro? Como bien saben, Paul Atreides es una simple herramienta del destino, en el sentido de que hubo planes dentro de los planes desde hace cientos de años preparando su nacimiento y manipulando genéticas para crear a un ser perfecto, a un hombre con las habilidades de una Bene Gesserit. La verdad es que suena tentador tener a alguien como Paul como gobernante, ya que al conocer el pasado y poder ver las posibilidades futuras en el horizonte, por simple lógica un gobernante con estas facultades es el correcto para tomar decisiones concretas, decisiones informadas y conscientes en beneficio de la humanidad en general, el problema entonces es la humanidad dentro del sujeto, ya que Paul no deja de ser humano, ya que lo más importante no es el poder, sino las decisiones que se toman con el poder. Gracias a la misionaria protectiva, podemos ver que se buscaba crear al ser perfecto, en la película se nos dice que es aquel que va a guiar a la humanidad hacia la prosperidad, sin embargo, lo que para uno es prosperidad, para otros es desgracia. Entonces aquí toma importancia la siguiente pregunta, ¿a quién realmente beneficiará la existencia de este mesías? Del Kwisatz Hadrach, evidentemente la existencia de Paul beneficiaría principalmente a las Bene Gesserit, pues la meta primordial de su organización es gobernar y guiar al universo conocido desde las sombras, entonces no es descabellado creer que ellas querían a alguien con los poderes del Kwisatz Hadrach, pero que ellas pudieran manipular para sus propios intereses. Pero también la existencia del mismo Paul, prueba con el tiempo que olvidarse del factor humano que posee, fue el factor principal del fracaso en la misión de las Bene Gesserit. Cuando conocemos a Paul, es un chico lleno de privilegios, que ha crecido con todas las necesidades emocionales y básicas totalmente cubiertas, para así poder enfocarse en desarrollar su potencial al máximo. Pero también se nos dice entre líneas que el personaje fue víctima de las aspiraciones de sus padres. Lady Jessica, por ejemplo, entrenándolo con la esperanza de que sea él el elegido, de que sea él el Kwisatz Hadrach y su padre, dándole la mejor educación posible en temas de política, milicia y combate, buscando que Paul sea el descendiente que lleve a la grandeza a la casa a Treides. Aunque Leto sí le daba la libertad de escoger su futuro, siempre confió en que su hijo entendería que lo correcto era ser el líder de su casa, tal y como él lo hizo, porque él abandonó su sueño de ser piloto. Y de hecho, son las expectativas de sus padres las que mueven a Paul en su viaje a través del desierto. Así pues, Paul está entre el ámbito político lleno de traiciones y conspiraciones y el ámbito místico creado por las Bene Gesserit, aspectos que en un principio parecen estar desconectados o incluso antagonizados para Paul, ya que él a lo largo de su viaje se da cuenta de que no es correcto usar la fe de los Fremen para ganar esta guerra, porque es algo que claramente iría contra la filosofía de su padre. Paul genuinamente quiere irse con los Fremen sin trampas y atajos, tal y como lo haría su padre. Pero al llegar al Siege Tavar, se ve tentado a usar la historia del Mesías, así se lo hace saber a Jessica. Pero cuando ella le dice que su padre no creía en la venganza, aunque no lo parezca, de hecho, Paul se detiene y desiste, pues no quiere defraudar a su padre. A medida que va conociendo a los Fremen, Paul les tiene genuino cariño y respeto. Con ellos logra sentirse en casa y optimista al respecto de los Harkonnen. Por eso es que él rechaza la idea de ser el Mesías, lo que a nivel narrativo y visual lo separa cada vez más de su madre y de su hermana. En la novela, por ejemplo, Paul toma el papel del Mesías ante la incertidumbre. Para empezar, lleva tres años entre los Fremen y en su lucha contra los Harkonnen, y tienen un hijo, Eli Chani, el cual muere en el bombardeo del Siege. Además de que él no fue capaz de ver que Gurney tenía intenciones de matar a su madre Lady Jessica, porque él sospechaba que ella era la culpable de la traición al Duque Leto. Estos dos acontecimientos le hicieron ver que en realidad tenía muchas probabilidades de perder esta guerra. En la película, fue la visión de la muerte de Chani y el ataque al Siege los que lo motivan a actuar. La guerra se podría alargar y podrían correr más peligro Chani y sus amigos a corto plazo. Lo mejor para ganar la guerra es unificar el pueblo Fremen bajo el Mesías y abrir su mente para poder tomar mejores decisiones de acuerdo a los resultados que él buscaba, o sea, la victoria. Aunque sabiendo perfectamente las devastadoras consecuencias de esto, un culto extremista Fremen que acabaría con millones de vidas. Una vez que Paul toma el agua de la vida, adquiere una visión más amplia del mundo. Él puede ver, analizar y escoger el camino de decisiones o la secuencia de acciones que le traigan mejores resultados a él y a sus allegados. Es aquí donde entra la corrupción del poder de la que hablábamos en un inicio, pues aquí es donde el sentimiento de venganza de Paul resurge, ya que en sus visiones puede ver que de hecho, si sigue ese camino en particular, va a poder vengar la muerte de su padre. Algo que en un inicio parecía imposible, ahora, gracias a su nueva visión, es posible. La complejidad del personaje de Paul radica en que no solamente busca vengar la muerte de su padre, sino que también busca la seguridad para los que él ama y aprecia. Para ello, necesita abrazar la parte humana de su persona, la parte más oscura de su ser, representada por su sangre jarkonnen. Y es que todo aquel que tiene poder, tiene prioridades humanas, sentimientos y metas. Por eso, puede ser que comiencen como personas con muy buenas intenciones, pero en el camino se dan cuenta de que no es tan sencillo o simplemente se dejan guiar por sus propios intereses, tal y como le pasa a Paul al final de la película. Paul es un personaje trágico, ya que entra en un bucle de decisiones infinitas que desencadenan eventos catastróficos para la mayoría. Por ejemplo, no es suficiente con matar al emperador, ya que si lo hiciera, las grandes casas estarían en su contra y de todas maneras se desataría la guerra santa. Si no se casaba con Irulan, entonces alguna casa noble buscaría casarse con ella para poder así reclamar el trono y entonces de todas maneras se iniciaría una guerra. Ya que cuando Irulan estuviera en una situación de poder, lo primero que buscarían es deshacerse de Paul, por el peligro que representa su persona para las élites del imperio. Por ende, podemos decir que Paul cae en la ingenuidad de que en un futuro encontrará una nueva solución, cegado y extasiado por el poder de ver todos los futuros posibles. El humano se convierte en Dios y a la vez en un tirano para el universo, atado a un destino que ya está escrito. Esa es la tragedia de Paul Atreides, un niño que adquirió el poder para vengar a su padre y restaurarle el honor de su familia a un gran precio. Entonces la moraleja del personaje es que una sola persona que tenga el poder va a cometer errores eventualmente, por eso no es bueno seguir a los líderes carismáticos ciegamente, por el contrario, debe de haber un organismo conformado por diferentes opiniones que puedan nutrir la decisión final de mayores perspectivas para que sea una decisión más justa, porque obviamente si todo es visto desde la perspectiva de una persona humana, pues obviamente esa opinión se puede ver sesgada por sus propios sentimientos, emociones, pensamientos y vivencias pasadas. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero les haya gustado este análisis de personaje y si es así por favor denle me gusta y comenten su opinión en los comentarios, no olviden suscribirse para más contenido de Dune y activar la campanita para que youtube les avise cuando suba un nuevo vídeo y recuerden el miedo es el asesino de la mente.